...de perros de caza, es protagonista Ángel. La del Deutsch en delatar, efectivamente, tan polivalente que reclama ese protagonismo y lo hace además desde los cotos toledanos de Santa Loaya. Desde el club de esta raza tienen programadas hasta este próximo domingo las pruebas de cifres naturales sobre rastro de pelo y pluma también a perliz y a conejo. Además de esas tradicionales pruebas de pato en agua, que también hacen famosa a esta raza de la muestra cazadora. También súper efectiva en el cobro, enseguida abrimos esta página.